¿Y qué tal José Antonio Mead, que nos dice que tenemos una deuda, y para rematar es una deuda grande? Dice que los mexicanos le debemos mucho al PRI. ¡Ah, caray! Pues que no es al revés. No sé cómo se podría calcular lo que el PRI le debe a México en desarrollo económico, en seguridad, en educación, en infraestructura, en salud. Pero pongámosle pesos y centavos a unos pendientitos recientes nada más. Tres exgobernadores PRIistas nos deben 67 mil millones de pesos que se llevaron de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo. Yo tendría que hacer una película y no una videocolumna para enumerar casos de PRIistas que están en deuda con los mexicanos. El PRI como marca está muy desgastado. Los de ese partido lo saben, por eso eligieron como candidato a alguien que no es PRIista, a alguien sin afiliación partidista. Es el PRI el que necesita el prestigio de José Antonio Mead para ponerlo como alternativa frente a quienes le temen a Andrés Manuel López Obrador. Un perfil de tecnócrata puro que garantiza la continuidad de la política económica y libre de escándalos de corrupción, al menos en lo personal. Las siglas del PRI son un lastre para Mead. El partido se canibaliza al presentarlo con el fantasma de Fidel Velásquez, lo más rancio y detestable del sindicalismo anacrónico. En ese saludo de mano, el líder de la CTM se devora a Mead el ciudadano. Ya que importa que Mead no tenga credencial del PRI, ese es el beso del diablo que lo hace tricolor. ¿Qué tan PRIista es el mismo PRIista? ¿Es un PRIista de dientes para afuera o era un PRIista disfrazado? ¡Qué buen reto para sus estrategas de campaña! Tienen un problema existencial de doble personalidad. Pero a los ciudadanos no nos vengan con el cuento del PRI al revés. No, los mexicanos no estamos en deuda con ese partido. Y si así fuera, pues díganos cuánto es. Tal vez nos salga más barato que seguirlos manteniendo. Soy Lili Telles para SDP Noticias.